que onda mi gente buenos días yo sé que esta es una postal ya muy compartida por nosotros pero es algo digno de compartir nuevamente porque vean como nos amaneció el pueblo como nos amaneció el rancho con una rica lluvia estos días de año la verdad que si le hacen honor a su nombre son días frescos lluviosos y nuevamente aquí tienen su reportera perdón su reportero estrella del rancho reportándoles como están estos lares como están estas tierras como está este lugar apartado del mundo por si alguien tiene interés por si a alguien le gustan este tipo de vistas como alguien me comentó en un vídeo que se le hacía un lugar muy bonito como para hacer el sueño que ha tenido mucha gente de hacer una cabaña cuántas veces lo hemos soñado con eso sobre todos los los citadinos sobre toda la gente que nacimos o crecimos lejos o exento de este tipo de cosas de naturaleza de todo lo que puede entregarte un lugar de nuestro méxico querido como ésta lo que son los misterios de la vida gran parte de las casas habitadas están solas esta es una casa sola esta es otra casa sola y esta recientemente es otra casa sola en cambio la que vivíamos en la que estamos viviendo nosotros era una casa sola hace dos años y ahora está habitada así se mueven extrañamente las fichas de la vida las fichas del destino nos va marcando la pauta les presento este ángulo diferente de la cabaña no les había presentado todo este monte que ven aquí es maracuyá y unas frutas enormes déjenme mostrarles en comparación de mi mano y esta es la otra calle en la cual estamos viviendo en este otro extremo de nuestra casa este es como una especie de callejón que colinda con esta casa que les estaba platicando que actualmente ya ya se encuentra sola y los vecinos y paralela a esta al otro lado de la casa tenemos un arroyo no sé si ahí han visto o les había mostrado este ángulo de la casa de nosotros este camino que también tenemos otro arroyo no tan grande como el de aquel lado pero vean los callejones que se encuentran aquí ese es el otro arroyo que les platico y pues bien gente reportándoles desde aquí desde su humilde casa desde este pueblo tenemos muchísimas cosas papales papayos plantas de café árboles de enanche marallanes limones, toronjas, plátanos este, una fruta muy grande yaca sabían ustedes de dónde viene el nombre de esa fruta esa fruta la trajeron creo que de la guerra de Vietnam un soldado gringo estadounidense de nombre yaca no sé cómo le hizo para traérsela porque pues debe haber estado muy penal pero la milicia tiene sus sus favoritismos y él trajo esa fruta a este lado del mundo y en honor a él es que se llama yaca que la trajo un soldado de nombre yaca de la guerra que tuvo Estados Unidos con Vietnam creo pues nada gente era compartirles esto era mostrarles lo que son estos paisajes campiranos una mañana de lluvia una mañana fresca una mañana rica interdible con tu café pues prácticamente imposible no estar tomando un café con estos climas y en estos lugares sale raza me despido y como siempre si alguna vez llegan ahí tienen su casa hasta luego